Vamos a ver esta famosa miniatura de tan solo 18 jugadas entre Eduard Lasker contra Alan Thomas Que finaliza con una combinación de jaque mate simplemente espectacular Eduard Lasker comenzó con 1d4 y tras e6 de su rival aquí las blancas tienen varias opciones Jugar con e4 y tras d5 entrar en una defensa francesa C4, caballo f6, caballo f3 y tras alfil b4 estamos en una defensa nimso india Pero en la partida se jugó caballo f3 y tras f5 esto transpuso a una defensa holandesa Caballo c3 para en algún momento buscar la ruptura e4 es por eso que las negras contestan caballo f6 Y alfil g5 una jugada muy lógica que busca clavar al caballo y a su vez quitarle defensor a la casilla e4 Alfil e7 para desclavar al caballo alfil por f6 alfil por f6 y e4 Las piezas negras parece que no tienen nada mejor que f por e4 y tras caballo por e4 b6 El alfil quiere desarrollarse por b7 y ocupar la gran diagonal La partida continuó con caballo e5 jugada de centralización en roque corto Y alfil d3 ya poniendo un ojo por rayos x en h7 Alfil b7 como mencionábamos y dama h5 jugada que ya amenaza directamente ganar la partida Ya que si ahora alantomas hiciera una jugada que aparentemente es muy natural como caballo c6 jugada de desarrollo Básicamente estaría perdiendo la partida ya que se amenaza caballo g5 o caballo por f6 Caballo g5 es más fuerte ya que amenaza dama por h7 jaque mate Vemos que ese punto está siendo tocado por 3 piezas H6 parece única para seguir aguantando pero tras alfil h7 jaque y rey h8 caballo g6 es jaque mate Es por eso que el jugador de piezas negras hizo dama e7 Ahora caballo g5 no funciona porque simplemente g6 bloquea la acción del alfil Y ahora dama por h7 no sería mate porque la dama defiende dicho punto Pero aquí existe ya una combinación hermosa de jaque mate en 7 jugadas Venga puedes intentar resolverlo Como te digo aquí juegan blancas y dan jaque mate inevitable en 7 jugadas Estoy seguro que encontraste la bonita secuencia de mate que comienza nada más y nada menos que con dama por h7 jaque doble signo de admiración Hermoso sacrificio de dama que las piezas negras no tienen nada más que aceptar Pero ahora viene caballo por f6 jaque doble ya que descubre la acción del alfil y también se está dando jaque con el mismo caballo Y si aquí rey h8 caballo g6 es jaque mate Así que el rey negro debe salir ahora de su casa con rey h6 pero ahora caballo eje 4 jaque Vemos como todas las casillas rojas están siendo controladas por las piezas blancas Así que rey g5 única, h4 jaque, rey f4 única, g3 jaque, rey f3 única, alfil e2 jaque, rey g2 única, torre h2 jaque, rey g1 Y tras los 100.000 kilómetros recorridos por el rey negro recibió jaque mate nada más y nada menos que con rey d2 Una espectacular partida con una extracción de rey impresionante Interesados en clases particulares pueden contactarme por alguna de mis redes sociales Gracias por el apoyo y nos vemos pronto